Con vangas Disculpa Por eso se va a dar un par de habitaciones Por eso se ve en la casa De tres, dos, dos Muy buenas Vamos a hacerla Ahí lado Podemos subir arriba a la salón de plena ¿Cómo estamos? Subir ahora si queréis a la salón de plena Sí, sí Perdón, perdón ¿Puedo poder? ¿Puedo poder? ¿Cómo estás? No, no, no podemos No, pero es que ahora me toca a mi Emiliano Está aprovechando mucho, hace una buzona. Ahora subimos para arriba. Está medio cayendo. Hola, mi río, para que no paséis frío. Ah, la fotito. Ah, vale, vale. ¿Cómo estamos, guapa? Aquí estamos. Al pie del cañón. Cuidado. Cuidado. Vale. Álvaro, cuidado. Son estos chicas, ¿eh? Aquí tienen... Ah, claro, claro, habéis acabado con los... ...tienen el nivel. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás guay? Gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti. Yo a seguir con nuestra cara de Padrón y entre otras cosas, ¿cuántos tesores? ¿Cuántos tesores? Tres, pero... Sí, sí. Sí, sí, la zona de Torrefecha es demasiado bastante. Al foce, ¿no? No me ves que te ha fichado, ¿no? ¿No? Suena a mí esta cara. ¿Tenía viento? Sí. La verdad es que es historia viva de mi ayuntamiento. Muchos de los maestros que ya conocí este. Mariano, Julián Cante, Víctor. Sí, 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 sí. Sí, ahora me estoy acordando de los momentos adiónicos, pero es que aquí creo que es el 202%. Gracias. 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 Gracias.